Algo se formó, cojan su bate y prepárense pa' una fucking party. Piña 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 pi Más hondo, 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 más hondo. Abo que se queden y luego me rueguen, no es mi bebé porque prueba el tembleque, mueve el tapete, sacúdele al mueble, pégale y pégale, sacale el candy, yo vengo a hacer lo que él no se atreve, mi hombre aburrido pegaba a la tele, y se da cuenta de lo que sucede, ayú era guapo y lo que no puede. Piña, 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 piñata, piña, 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 Deja a mi cuenta y date cuenta Donde te sienta, y luego comenta Mi My Justice si no fuera contenta Mi flow calienta al que te presenta Y you cópin' me, pero fuiste muy lenta Quédate quieta, disfruta la fiesta Se pone violenta, ¿Con quién la alimenta? Mejor coge el balo y ponte atenta Piña 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 ta Piña 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 ta Piña 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 ta Piña 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 ta Hay que ser malo y pon esta boca Con la misma que a ti te provoca Si tu eres Nacho yo soy otra cosa Te molesta que ya no soy penosa Soy peligrosa y muy poderosa Todos me buscan, nadie me coloca Cuidado y te equivoca No soy religiosa, mas soy una diosa Daira, la bonita pero café Ya se formó un army aquí Solo supieran lo que viene Y un club viene Pero está bien, sigan jugando Que nosotros estamos trabajando Por aquí, ¿sabes?